la cámara con cuidado porque por acá puede ser un poco peligroso en el centro del aquí tienes la puerta número 4 del parque de las aguas donde está el gig festival pero yo no voy a entrar por aquí porque por aquí entra el público en general los artistas entramos por allá por la puerta número 5 así que siempre con cuidado chequeando todas partes y vamos a pasar esta zona de flores y vamos ya a entrar al gig festival también hay que cruzar la pista con cuidado siempre siempre previniendo mirando por aquí mirando para allá siempre mirando para atrás también así que ya vamos rumbo al gig festival listo artista acabo de entrar nuevamente al gig festival fiel al castigo aquí yo fiel al castigo aquí puedes ver los dinosaurios y un poquito más animado no el gig festival porque pues es el último día el día de hoy es jueves 22 que tal como estas artistas te saluda rocas a mangaka peruano y así el día de hoy vengo vuelvo a mi tercera el día de participación en el gig festival para hacerte muy 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 honesto porque siempre que sea transparente el día la mi primera participación aquí en el festival que fue el viernes pasado vendí solamente un human hero ayer miércoles miércoles 21 también estuve en el stand de wacom y vendí tres packs lo cual sinceramente es poco en comparación a todas las ferias en las que participado si es poco pero al menos no me fui en cero eso también es importante hay que siempre apreciar ese ese hecho y así que estamos el día de hoy jueves 22 en el último día del gig festival porque no voy a estar con los amigos de wacom voy a estar esta vez en acaban y cómics en una tienda muy buena en la que pues ya somos caseritos y se ha vendido que más giro bastante también así que sigan a acaban y cómics en su fanpage en facebook y también en instagram al ser el último día este del gig festival pues se nota un poquito más animadito y nada chicos así que vamos a entrar ya acaban y cómics en un segundo para que conozcan al gerente al dueño la cabeza y que nos cuente más novedades acerca de de human hero iba a decir de acaban y cómics así que vamos a empezar con esta aventura ya aquí estoy con mi banner en mano acabo de recoger mis cositas mi mochila también está atrás porque las había dejado en wacom perú ya que pesa pues no cuesta también llevar y traer todos los mangas no no es fácil pesa la pobre espalda aquí tenemos el gig festival ese es miguel ojara si o no si ese es miguel ojara hay la gente tomándose fotitos disfrutando de este último día del gig festival que en realidad prometía como lo dije en el vídeo en los vídeos en mi tiktok y en instagram pero hasta abajo en realidad no la propuesta al final no fue tan novedosa básicamente lo mismo de todos los eventos así que entre comillas entre comillas no lo más rescatable ha sido el tema de el tema de los artistas internacionales ahora también se se presenta maquenju ahí tenemos el estrado se va a presentar maquenju ahora a las 8 de la noche así que vamos a esperar para poder verlo en vivo sí 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 ya se puso buena la cosa a ver te pongo al tanto de lo que ha pasado por el momento iba a instalarme en acaban en cómics pero justo el gerente me comentó de que se estaban demorando un poquito porque están acomodando cositas en arenales así que fui al stand de wacom y me puse a feriar y afortunadamente vendí un pack de human hero a una señora bueno señorita no no se le ve nada pues señora natalia si natalia con su hijita nayeli y justo tenían el caso de que nayeli quiere vivir del arte y me estaban pidiendo consejos al respecto y que más que nada me preguntaban si es que se puede vivir del arte y en definitiva así les di pues muchos consejos creo yo que les van a servir de sobremanera así que si tú también deseas tips de cómo vivir del arte porque en realidad si se puede es difícil ciertamente pero si se puede vivir del arte ponte en contacto conmigo al instagram al facebook para darte todos estos consejos y que no pases por ese camino pedregoso por el que yo he tenido que pasar maldita sea así que yo encantado de ayudarte en todo lo que sea necesario para que puedas surgir con el tema del arte y justo acaba de llegar el artista jordi que está ocupando la mesa de wacom yo estuve ahí porque justamente estaba vacío porque me habían comentado que iba a llegar pero él ha llegado un poquito tarde pues he tenido que salir de la mesa porque tiene que ser así pues no él ya había agendado su participación acá yo no así que sencillamente me puse a feriar en lo que él no estaba ahora él ya llegó y pues tiene que tomar la posición correspondiente no en la mesita así que normal voy a esperar a que venga la gente de acabane y ya me pongo a feriar en acabane así que voy a aprovechar que estoy un con grandes comillas de ese grupo desocupado para mostrarle a estos grandes artistas peruanos chicos así que para conocerlos vamos a entrevistarlos muy bien gente empezamos con el art con el artist ali aquí en el festival en el stand de wacom perú así que les presento a jd artist hola amigo que tal soy jd artist mi nombre es jordi soy ilustrador digital también diseñador gráfico de carrera hoy estamos acá en el wii festival que estoy mostrando un poco de mi trabajo que hago hoy día pues he traído a algunos de los que ya he puesto en mis redes sociales y pueden encontrar desde personalizados retratos hoy como está la construcción de sanji también pueden encontrarlo acá nada pueden encontrarme también en mis redes sociales como jd artist en facebook instagram y youtube tarjetita ahí lo pueden ver ya bacán y muchas gracias acá mi amigo roca por la entrevista si gracias jordi este no sé no siempre es espontáneo lo de mi canal no es nada pues este digamos muy elaborado primera vez aquí en una feria no no es tu primera feria tengo un amigo que se llama josé miguel que de verdad le agradezco bastante me invita a veces a participar de lo que es este la marca wacom y nada hoy me tuve la oportunidad de venir acá al wii festival a mostrar un poco de mierda para ganar su que wacom tienes en casa la 516 a bien a bien ahí es más grande que está acá no es eso eso está acá genial sí que está dibujando campeón ya genial chévere muy bien no lo enfoco por por leyes tú sabes me cae que cae así que nada jordi lo máximo chévere papu gracias a ti y aquí tenemos al artista félix santos ya llegará ya llegará a félix santos él hace caricaturas en vivo y las caricaturas se hacen aquí en la pantalla no en esta pantalla led y pues aquí tienen muestras de su arte este es de su hermano polo verde también muy conocido en el rubro artístico y aquí tenemos muestras de el gran félix santos ya lo conoceremos en un ratito está toda la refri han sacado acá toda la refri listo gente ampliando el universo de amigos del arte también estamos aquí con la artista pataki así que bueno ella se va a desplayar ella les va a comentar acerca de su arte y les va a mandar un gran saludo así que pataki hola qué tal mi nombre es diana pataki y acá les enseño un poco de mi orden para el fin para la feria de vistas si vale he traído fan art con mi estilo que es tipo cartoon prints imantados para la refri stickers y esta vez he traído solo una pieza pintado a mano y básicamente lo que a lo que me dedico es a eso diseños digitales con este estilo con este tipo de trazo y todo lo realizo con la guapa genial ya cuánto tiempo en el rubro del arte ya hace años si? diría como unos 15 ah ya buen tiempo bien 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 y no sé cuál no sé cómo expresar la pregunta con cuál te sientes más cómoda en el tradicional o en el digital? con ambos con ambos es más mucho tiempo he estado dedicando mucho al tradicional que extrañaba el tradicional macharme las manos sí pero en general con ambos los dos disfrutados mucho hacer genial así como tú así como Atos así como Félix así como yo estamos aquí gracias a Wacom qué tableta Wacom tienes ahí en casa? la verdad no sé el nombre porque es una Wacom muy antigua pero de todas maneras todas las Wacom que hay sirven muchísimo para hacer este tipo de trabajo cuál será la bambula que tiene la pestañita verde? no es una negrita que tiene dos botones así en la parte de arriba así? que tienen unos puntitos blancos ya uh cuál será esa? ni idea son tantas es tanta la variedad que... pero bacán pues y esa tableta por ejemplo hace cuánto que la tienes? ya hace como 7 años ah ya buen tiempo claro si es lo bueno de Wacom te compras una y te dura la vida sí sí en verdad que sí qué de novedoso tenemos el día de hoy? bueno ahorita lo nuevo que he hecho son las piezas de Pokémon que es lo que está ahorita así de... entonces por ejemplo he hecho esos imantados que son con acabado escarchado oh y... y ese también es la única pieza que he realizado que he tenido ajá bacán todo lo hago en Photoshop y con Wacom y desde el boceto o sea el boceto también es digital o... sí? todo... ah ya... exacto cuando lo hago en manos y con papel sí sí por supuesto excelente ¿dónde te encontramos? ¿dónde te sigue? entre ellas estoy como Diana Pataki y para ventas estoy como Pataki Marche ok ya excelente lo máximo gracias gracias también nie esta tiene una y una..., si esta tegen un mismo personaje de Wacom ¿dónde se llega? si vaya, bueno bueno ya acaban de conocer a Jordi hace un rato y justo ahora me han dado este pequeño espacio para feriar también Resulta que al final Parece que la gente de Acabane Obviamente todo genial con Acabane 10 de 10 chicos, 10 de 10 Acabane Pero han tenido por ahí unos problemillas de logística Y parece que van a abrir, están muy tarde Así que bueno, la gente de Wacom como siempre apoyándome Pues me ha dado la chance De estar aquí feriando Bueno en este pequeño pero importante espacio Así que vamos a ver como continúan las ventas Y ya llegó Félix Santos Ahí lo pueden ver en acción Ya en un ratito, ahí lo saludamos ¿Qué tal Félix? ¿Cómo estás? Vamos para el canal de YouTube ¿A qué hermano? Haciendo una caricatura Justo llegué y a los 10 minutos Salió una pareja para hacerle caricatura Bien papu, bien Y chévere, chévere Genial ¿Se te hace más fácil en digital? O sea Por la perplicidad Para no estar gastando hojas Para que no se arruguen Transportarlo Borrar Y todo eso Sí, 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 sí Es mucho más práctico ¿No? Y terminas la ilustración ¿Y cómo se la danza al cliente? Se lo doy así Por correo Ah, genial De manera digital Bacán, bacán, bacán Ya para que él lo pueda imprimir ¿No? Como chévere Bacán, bacán Gracias papu Nada pues Ahí tenemos a Félix Santos avanzando No vamos a desconcentrarlo Tiene que avanzar y hacer bonito su trabajo Garantizado chicos Garantizado Y qué tal Jordi Cómo vas Bien ahí Esperando que la gente llegue más Sí, sí, sí Claro, yo también tenía esa esperanza Por el tema de que es el último día Acá del Geek Festival Pues, ¿no? No, hoy en día ¿No es tu primer día aquí en el Geek Festival? No, no Ya vine a apoyar a Waco No, no No, no No, no Hola Hola Fulcio Te das la buena vida Quisiera ser como tú A ver el papacito Papacito, un papacito para la gente de YouTube Mañana Papacito Un papacito ¿Qué hubo fue papacito? ¿Qué hubo fue papacito? Me muero, me muero Yo recé, muere Todos nos morimos acá Toda la gente pasa por ahí enfrente Y todo este espacio acá por acá no pasa Entonces eso también tiene que ver con la organización del evento Estábamos discutiendo con amigos feriantes Es que la distribución no es correcta En el Fan Fest del año pasado En realidad todo el público pasaba por acá Era como que forzado que el público pase cerca al stand Pero ahora no Todo el mundo pasa a casi 20 metros de nosotros Y es por eso que las ventas también no se agilizan Así que... Nada, voy a seguir esperando Bueno, ya que seguimos sin hacer nada aquí en el Gig Festival Me puse a apoyar a cortar stickers del cómic Oyukito El artista peruano JM Artist Así que en eso estoy Jordi, ¿en qué estás? Conciendo llaveritos Ok, llaveritos Excelente Ahí todos produciendo Esperando a que llegue el público Y por ahí está Félix Santos También continuando con su caricatura Un par de horas más en Viquito, gente ¿Verdad? ¿Por qué? Nooo Sinceramente siento que está mal organizada La distribución de los stands Por eso es que el público no pasa por acá Por ende no hay ventas Así que... Ni modo Yo no lo organizo Así que... No puedo... Digamos... Injuirme los asuntos de la organización Pero... Sí puedo reclamar Eso sí Ya, al final de cuentas Sí llegué a Acabane Pero ya no me voy a instalar Porque ya es tarde Ya en una hora me estoy yendo Así que ya es medio flojera Pero igual chicos Aquí les muestro el stand de Acabane Acabane Comics Esta tienda de... Ya legendaria En el rubro del cómic y manga Internacional y también nacional Así que ellos estarán pronto Aperturando en el... ¿Qué tal? Aperturando en el... En Arenales Nueva tienda física Así que ya se vienen con esas novedades Hola Papu ¿Qué tal? ¿Cómo vas? Justo aquí grabando para el vlog Me gusta también Randy Ahí justo aquí en el... Geek Festival Nos encontramos con buenos amigos Y nada Este artista Aquí estamos en Acabane Comics Ya nos estamos alistando para retirarnos Ahí está Eddie Mordred Autor de el cómic Beyonders Y aquí tenemos a Pablo Juan Pablo Piña De Acabane Comics Cuéntale a la gente de YouTube Juan Pablo Para quienes no te conozcan Un poco de Acabane Y qué novedades nos trae ¿No soy el nuevo editor de... Human Hero? No No No, mentira No No, no conocí No, estamos en Acabane Comics Pronto la nueva inauguración de la tienda Ajá Siempre en Acabane Siempre en Arenales Sí, siempre en Arenales Pueden montar comics, coleccionables, mangas Productos nacionales No le creen Vamos a tener muy pronto muchas activaciones acá con Roca Así que atentos a sus redes y a las redes de Acabane Muchísimas gracias Mucha literatura variada para todo lo que es ¿Ya cuánto tiempo tiene Acabane de existencia? Ya siete años Ya casi ya siete años Ya ahorita ya cumple diez años ya Está bien, ¿no? Está bien Al toque, al toque nomás Y siempre empezó en Arenales Sí Es el point, es el point Es el point friki Sí Es el point donde todo esto se desarrolla Vamos a tener más Bacán, bacán Vamos a estar ahí Con activaciones Con la inauguración Que es la próxima semana Bueno, la reinauguración O la apertura No sé cómo llamarla Porque la próxima semana Y van a tener noticias en las redes Y obviamente Roca está invitada Muchas gracias ¿Ya es la otra semana? Bien, bien A ti, acaba el año Ah, ya, buenazo Este, ¿podemos spoilear en qué piso de Acabane? ¿En qué lado? Todavía no Stop Secret por ahora Ya, genial, genial Va a ser un regalo de Navidad para todos Buenísimo, buenísimo Este, nada gente Entonces ya los voy dejando por el momento Voy a grabar también un poquito cerca de Makenyu Ya que está acá Ya pues vamos a grabarlo Así que vamos a ir acá con las chicas Otra, ya tienes como más de cien fotos de Makenyu Sí, pero nunca es suficiente Makenyu Así que vamos a ir con Pablo y con Eddie a gritar Así que si escuchan esos gritos aguditos Son de nosotros Bueno, y les queremos hacer un pequeño anuncio Es que con Rocas y con un par de amigos más Estamos planificando para este verano Entrar con una serie de talleres Para todos aquellos que estén interesados En armar su cómic desde cero Desde la idea hasta la publicación ¿Cómo lo ves? Bien, bien, bien Justamente como dice Y vamos a armar un par de días Bueno, hay que aceptar todavía las ideas Pero más o menos El concepto es armar un fin de semana De talleres desde temprano hasta la noche En el que puedas desarrollar y aprender a hacer tu cómic o tu manga desde cero Y los profesores seríamos nosotros Gente con, bueno, este ¿No? Con la experiencia, ¿no? Y la verdad que sí, ¿eh? Porque te lleves ese conocimiento profesional Y armes de una vez tus propias publicaciones Y en todo En dibujo, en narrativa En publicación Así que ya saben Estén atentos Así es Coméntales sobre el grupo Ah, ya De Facebook Y también estamos armando un grupo En Facebook En el que vamos a hacerlo Una especie de ¿Qué se podría decir? Una especie de agenda Una especie de poste de trabajos Actualizaciones Y todo aquello Referente a esta nueva ola de cómic peruano Que Rocas, yo Y otra gente más talentosa Que van a ir conociendo Estamos armando Así que está re importante Re chévere Y lo tienen que chequear Ya vamos a estar pasando el link Ya apareció a Makenyu Vamos a ir a verlos Makenko Otra vez sentado La puta madre Puta madre Makenyu Párate Haz algo Primero que nada Y antes de pensar Fuerte Aplausos Que se pare Que se pare Hola 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 Muy bien Bueno, thank you so much For being here with us How do you feel tonight? Muy bien Le dije que muchas gracias Por estar aquí con nosotros Esta noche Y como se sentía Y dijo Muy bien Así que Are you ready For the interview? Oh yeah Oh yeah We are ready Están muy listos Muy bien chicos Vamos a preguntarle A continuación Ya sabemos Que saben Muchísimas producciones ¿Verdad? Se han visto sus películas Muy bien Entonces vamos a preguntarle De qué manera Pues One Piece Fue un cambio En su carrera Vamos entonces Hello Thank you for being Here with us So you've been in so many Productions Since you were so young After One Piece Do you think there's been A turning point? Definitely One Piece Allows me to have A lot of fans No, no, no 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 Muy bien Les voy a contar Lo que me quites De esta pinta Una gran cambio En su carrera Porque eso le permite A él tener fanáticos Alrededor del mundo Como ustedes ¿Eso? 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 Muy bien La siguiente pregunta Que le vamos a hacer Es que Cree Que hace que esta adaptación Sea tan linda Porque les gustó One Piece ¿Verdad? Sí Sí So the next question Is what do you think Makes this Netflix adaptation So different And loved by all the fans It's It's because H.O. Oda Oda sensei Is in my head He is the quality Control Which is The blessing Dice de que roca sensei Dice de que pone las cosas ahí en orden Dice de que lo que lo hace diferente es nada más y nada menos que que esté involucrado ¿Quién? ¿Quién es el que se encarga de ver la calidad de esta producción y lo que ha hecho que los fanáticos amen esta serie alrededor del mundo? ¿Verdad? Muy bien Continuamos Next question Next question Next question What's the movie that's made you work the hardest physically? ¿Que se mueva? Que se mueva It was Es un pedazo de risu con flanca Mcenjo Haste un pedazo de risu que Haste una coreografía One Piece Algo It's probably right to the Zodiac Así es Dice de que el entrenamiento fue bastante intenso Muy bien Vamos con la siguiente pregunta Y lo que le voy a preguntar ahora es ¿Cómo se preparó para llevar la vida a un personaje tan icónico? No solo físicamente pero también psicológicamente ¿Estamos hablando de quién? Next question is How did you prepare to I didn't do anything You just exist And they scream I'm sorry I didn't hear a word You just exist And they all love it Okay Okay How did you prepare To portray such an iconic character Not only physically But psychologically You're talking about Sora I trained And I'm really hard Physically So the psychological part Will come naturally Because I was trying to be The best source man In the world Muy bien Dice Gracias Yo no vuelvo Le han dado un cuarto día Hace pan creo Le han dado un cuarto día Hace pan Y le voy a preguntar ¿Cómo mantiene el legado? Con una cumbia Con una cumbia Con una salsa Y tú sabes que eres mi papá ¿verdad? ¿Quién es? Jafla Conichiva Claro que sí So next question is How do you work to keep a legacy Of your dad's son Jibala Dice que él no cree que está manteniendo el legado de su padre vivo Él está trabajando por tener su propio camino como actor Y que seguramente su papá estará muy orgulloso de él ¿verdad? Así es ¿Qué hace Soro especial para ti Even before the One Piece live action? Cool I grew up with him Every boy knows who Soro is if he built in Japan So it was just an honor to play with him Muy bien Dice que él creció con Soro ¿Cuántos crecieron por acá con Soro? A ver Zoro Zoro Y Godoy Dice que él creció con Soro Y que en Japón todos los niños lo conocían Entonces para él poder tener este puesto O este rol de Soro es realmente pues algo muy especial Así que un aplauso por favor Muy bien Así me la quiero y ahora es fácil Ok Vamos a preguntarle ahora ¿Qué es algo que le gustaría hacer? Como un personaje, un rol, un tipo de película que no lo haya hecho aún Así que la siguiente pregunta es ¿Cuál es algo que le gustaría hacer? ¿Un personaje, un rol, un tipo de película que aún no has probado? ¿Qué dijiste? Repito, no te preocupes ¿Cuál es algo que le gustaría hacer? ¿Un personaje, un rol, un tipo de película que aún no has probado? Sí 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 Dice que tal vez algo más dramático, como un thriller ¿Les gustaría verlo como un thriller? No te vayas No te vayas, Eddy No, no te vayas, Eddy No, Eddy No, Eddy Eddy es Makenyu Eddy, Eddy Es Makenyu Eddy Eddy Eddy, no te vayas No quiere ni responder O sea ¿Qué pasó por allá? ¿Por qué viene? Se asa Eddy Se asa Yo ni siquiera he visto One Piece Bueno, yo no lo que he visto One Piece Es ese 1% que no ha visto Pero sí, no, no me jodan A ver, el tipo no habla nada Cero carisma O sea Normal de que no hable el idioma, ¿no? Pero... Puta, que se ponga... Sí No digo que a bailar Pero sí a que... A que estén honda con el ambiente Porque el público latinoamericano es... Puta, recontra cercano, ¿no? Sí Ese choque cultural también debe ser jodido O sea Como tipo que nos vayamos a China O algún lugar de Asia Y que todo el mundo sea un poco más... Reservado, ¿no? Sí, pues, ¿no? Pero... De verdad Pero... Eso... 50 céntimos de alegría Makenyu La poco más de alegría Vale Ahí tenemos a Makenyu Ahí está Makenyu Ahí está Jajaja ¿Viste, chicos? Esa fue la espectacular presentación de Makenyu Este... Nada, para mí, pasa nada Pero habrá gente que le guste Obviamente se respeta Me vaciló más lo de Sanji Claro, sí, sí, sí Subo mucho mejor Subo mucho más este... Mucho más carimático Bueno, son dos personalidades diferentes Son dos personalidades distintas Así de sencillo O sea, bueno, es que es chivolo también Sí, es verdad Es duro, está con toda la vaina en la cabeza, ¿no? No, dice Pero bueno... Y aparte las preguntas menos, hueón Las que le hacen En verdad que sí Y como le digo a Eddie No sé si se habrá escuchado allá Esa... Este tema de estar traduciendo A cada rato Yo creo que todo el público Ya entiende inglés Entonces... Por ahí quizás algunos no Pero al menos es lo básico Entonces... Bueno, en fin En fin Nosotros no lo organizamos Así que, bueno Ahora, todos nos encontramos un poquito más ¿Listo chicos? Ya nos estamos acercando al final del Geek Festival Atrás todavía sigue la presentación del carismático Makenyu Del alegre y divertido Makenyu Y nuevamente se respeta ese hecho, ¿no? Hay gente que le gusta la personalidad de Makenyu Y yo no digo que no me gusta su personalidad Sencillamente digo que uno debería ser un poquito más empático con la calidez del público Pero, en fin, esa es mi opinión Cada uno tendrá su opinión Y mientras tanto nosotros nos mosqueamos aquí en... En la parte del corredor de artistas peruanos Todos profesionales Recuerden seguir... A toda la gente Este... Acabamos de ir a ver a Makenyu ¿Por qué no ha sido? ¿Por qué no ha sido a ver a Makenyu? No, es que yo ya lo vi ya O sea... Ayer fui a verlo y no me convenció la verdad Sí, ya lo... Kareniña, ¿qué dices? Ajá, sí Y te fuiste a salir a locarte con las niñas allá ahorita Veo corriendo a ver a Makenyu A ver, hace las pelas ahí por Makenyu Sí, la verdad La verdad ¿Tu opinión de Makenyu, mami? Ay, es un papá Sí Ahí sí, ¿no? Ahí sí, ahí sí, ahí sí Pero bueno Pero bueno, así nos... Así nos tienen chicos Así nos tienen ¿Algo que decirle público en YouTube? Eh, bueno, nada Que suscríbanse a su canal de Rocas, chicos ¿Tú estás suscrito? Yo te suscrito Ah, ya Obviamente Genial ¿Algo que comentar a tu público de las redes? Está pasando bien Está bien Es creíble ¿Qué? Es creíble ¿Qué? La expresión es creíble ¿Sí? Sí, sí, sí No, 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 no Muy bien artistas, aquí a mi espalda pueden ver a los únicos cuatro cosplayers que han contratado aquí en el Geek Festival, están bailando, hay DJ, hay público ciertamente pero nada, bajito, bajito el Geek Festival, dentro de todo bajito, así que creo que esta ya sería la última parte de este vlog por el día de hoy, por esta aventura, te saludo a Rocas y te recuerdo que nunca dejes de dibujar, a pesar de todo, nunca hay que dejar de dibujar chicos, es importantísimo, así que nos vemos el día sábado, este sábado voy a estar también en la Feria del Juguete, así que ahí nos vemos pronto, también voy a subir un vlog ahí, no sé si será el último clip de esta aventura pero igual me voy despidiendo, chau chau, nunca dejes de dibujar.